Si te vende, es un medio alternativo y disruptivo en donde solo informamos para que tú saques tus propias conclusiones. Recuerda que aquí tienes la posibilidad de expresarte libremente en los comentarios de este video. No lo dures, todo lo que nos expresas es siempre bien recibido. AMLO mantiene aprobación en 62%, rumbo a 2024, se imba una ventaja como presidenciable de Morena. El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene una aprobación de 62% cuando va a presentar su cuarto informe de gobierno, al tiempo que su partido, Morena, aventaja en las preferencias rumbo a la elección presidencial de 2024, con la jefa de gobierno capitalina, Claudia Seinbaum, como posible contendiente. Los datos se desprenden de tres encuestas publicadas este lunes. Una de Buendía Ampersand Márquez para el diario El Universal, una del periódico El Financiero y una de Encoj para El País Le W Radio. En la encuesta publicada por El Universal, el presidente tiene una aprobación de 62% por una desaprobación de 32%. Respecto del último dato disponible, correspondiente a mayo, ambos indicadores bajaron. Antes tenía 63% de aprobación y 33% de desaprobación. Los datos se dan a conocer a tres días de que el 1 de septiembre López Obrador entregue al Congreso su cuarto informe de gobierno y dé un mensaje al país. En cuanto a la encuesta de El Financiero, en esta se muestra que Morena tiene prácticamente la mitad de las preferencias hacia la elección presidencial. Solo, se queda con el 47%, mientras que por bloques entre partidos alcanza 52%. De sus posibles candidatos, Seinbaum aventaja al canciller Marcelo Ebrard. Ella tiene 39% de opinión favorable por 34% de él. La encuesta para El País y W Radio expone un panorama aún más favorable para Morena y Seinbaum. De acuerdo con la medición, el partido del presidente López Obrador tiene 55% de la preferencia efectiva, mientras que su más cercano competidor, El Pan, tiene apenas 22%. En cuanto a los números de cada aspirante de Morena, este ejercicio da a Seinbaum una mayor ventaja sobre Ebrard. Según los números, ella tiene 48% de la preferencia efectiva por 36% del canciller. Cuestionada sobre sus aspiraciones presidenciales, Seinbaum reiteradamente ha respondido que en su momento decidirá qué hacer con su actual cargo en la elección de 2024. Si es la primera vez que entras a este canal de YouTube, siempre estaré a tus órdenes. Soy Rafael Sosa y junto contigo hacemos Sí Te Vende. Estamos abiertos a tus denuncias públicas a través de este medio disminutivo. Coméntanos qué temas te gustaría que tratemos. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal!